¡Gracias! 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 ¿Cuánto salga el ritmo de la ciudad de esta noche? ¡Eh! No te escucho nada, no te escucho nada, vamos a mejorar. ¿Cuánto salga el ritmo de la ciudad de esta noche? ¡Eh! Vamos a ver, vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más. Que se escuche bien fuerte, que se escuche una canto baja, que no hay de fuerza, ¿sí? En todas las canales de acero, y hasta la presentación de la foto en YouTube, ¡Voy a encontrar la carrera de la ciudad de esta noche! ¡Ahí! ¡Y vamos a ver los alegrías de la actitud! ¡Nosotros quieras! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! 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 Yo me creo que te hubo una guerra, ni si si! ¡Y un buen golecha! ¡ meer! Mira a mí... ¡En todas las bolches de suspensión, que en todas las bol стало caer, que en todas las bolitas bailan, no te humidityan, no te importe! ¡Esto es lo que hasta a la calle! Oh, 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 oh. no se va a pasar por la vida que se torna a ti un caballo de su respeto ¡ah! 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 y 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